Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y un viernes más que les traigo en una bandeja de cuero su desayuno mañanero. Hablo de una imbatible, impasible e inconfundible morcilla de noticias. Este resumen de noticias de tecnología y noticias de gaming viene hasta la remaneja de novedades, con AMD que nos regala el Resident Evil 4, Blizzard que al fin la pega, Windows 11 que se caga en los gamers de AMD y la más picante de la semana. Preparen las billeteras porque se vienen las GeForce RTX 4000 Super. Ni hablar del bonus track que les va a sacar las ganas de bardear al jefe. Todo eso y más en una nueva morcilla de noticias. Vamos a darle. Arrancamos la morcilla bien arriba con una muy buena para todos ustedes que estaban pensando en actualizar la PC cambiando los componentes, o por qué no en armarse una nueva. AMD esta semana les arrima el bochín con la nueva promoción Game On AMD en la que regala juegos AAA con la compra de sus placas de video y procesadores. Obviamente que son con sus productos, no van a ser con los de Nvidia. Esta oferta estará disponible hasta el primero de julio, comprende las GPUs de la serie Radeon RX 6000 y Radeon RX 7000, además de CPUs Ryzen 7000 y como siempre solo de los locales participantes. Si elegimos por ejemplo una Radeon RX 6800, que como van a ver viene bajando de precio, o incluso una RX 6650 XT, nos podemos llevar el único AAA bueno del año, Resident Evil 4, y jugarlo con FSR. Por otra parte si lo que buscamos es un CPU, el equipo rojo regala el Star Wars Jedi Survivor, título que debe estar ya arreglado dado que no tuvimos más novedades, solo comprando desde un Ryzen 7950 X3D hasta un Ryzen 7600. Así que chicos, ya saben, si se decantan por AMD en GPU o CPU, tienen jueguitos gratis para viciar en su cuenta de Steam. El que la está comiendo fuerte es Twitter, dado que desde que Elon Musk se hizo cargo de la empresa, muchos anunciantes han elegido tomarse el palo de la red social del pajarito, al punto que, según reportes, sus ingresos por publicidad en Estados Unidos han caído en un 59% año contra año. Hablamos de casi un 60% menos de ingresos por publicidad, golpazo durísimo para la compañía, dado que es de esta caja de donde sale el dinero que la mantiene a flote. Lo peor es que esta sangría no tiene pinta de detenerse dado que los mismos responsables aseguran que los números seguirán bajando y que no ha pasado lo peor. Las empresas han notado que con la llegada de Musk y con la eliminación de todo tipo de filtro y censura, los mensajes de odio han crecido y además se ha visto un aumento en los avisos de marihuana y apuestas online. Tocará ver qué pasa mis loros, pero todo indica que Elon Musk tendrá que tomar unas clases por Zoom con Mark Zuckerberg para que le enseñe cómo se maneja una red social. Si se quedaron manija tras terminar el Cyberpunk 2077, acá les traigo una muy buena. Según rumores, los polacos de CD Projekt Red comenzarán con el desarrollo de la secuela de este RPG el año que viene. En una reunión de inversionistas, los mismos responsables del estudio confirmaron que Project Orion, nombre en clave para la secuela de Cyberpunk, no comenzaría sino hasta 2024, dado que hoy en día su máxima prioridad es terminar de pulir la expansión Phantom Liberty y que no salga igual derrota que como salió el juego en 2020. Según parece, Project Orion se desarrollará en Estados Unidos y tendrá un equipo conformado por entre 350 y 500 desarrolladores y su primera etapa será un proceso de investigación que arrancará el año que viene. Así que chicos estén atentos porque seguramente pasada la primera expansión del juego comencemos a ver cada vez más filtraciones y rumores sobre Cyberpunk 2. Si con la noticia de los juegos gratis no los convencí para pasarse al lado rojo, capaz con esta sí. Como les conté en el saque de noticias, el último CPU lanzado por AMD, el Ryzen 7 7800X 3D, ya empezó con los descuentos, mostrando que, por más buena relación precio-rendimiento que ofrezcan, los Ryzen 7000 al mercado todavía no le cierran. Fue en el portal eBay donde se pudo ver la oferta de este CPU de 8 núcleos y 16 hilos con Bcaché a unos 406 dólares. Esto es un 10% de descuento frente al precio recomendado de unos 450 dólares. La cuenta oficial de Newegg en eBay está liquidando estos procesadores y parece que le está yendo bien, dado que desde su publicación han vendido 76 CPUs y no deben quedarles muchos más. Lo bueno es que los descuentos en este CPU no solo se han visto en Estados Unidos, sino que en varios países de Europa también se han encontrado a un precio inferior al de su lanzamiento. Tu que hará esperar mis loros, pero es fija que desde ahora hasta la llegada de los Ryzen 8000, que seguramente pasará a fin de año, todos los procesadores Ryzen 7000 comiencen de una vez con la bajada de precio cósmica. La que se mandó una genial fue Apple en la presentación de sus nuevos lentes de realidad virtual, los Vision Pro. A un precio de 3500 dólares, un toque más caro nada más que los Meta Quest 3 que se espera que salgan a 500 dólares, la empresa de la manzana anunció entre otros productos estas gafas VR completamente independientes y que se controlan con las manos, con la mirada y con la shot y con la voz. Con 12 cámaras para detectar el posicionamiento, la altura o el movimiento de las manos, el diseño del Vision Pro es traslúcido, permitiendo al usuario ver lo que tiene enfrente y no ponérsela en toda la cara, como en los fails de YouTube y TikTok. Según promete Apple, todas las aplicaciones y los juegos se controlarán con las manos, pudiendo por ejemplo emular el movimiento del mouse para movernos por la interfaz o pulsar en las opciones del menú usando los ojos. Todo el sistema vendrá acompañado también por el asistente de voz Siri, lo que permitirá acceder a búsquedas o datos directamente con la voz. Los Apple Vision Pro llegarán en algún momento del año que viene a un saladísimo precio de 3500 dólares, seguramente un poco más en otros países del mundo, por lo que será todo un logro para Apple si consiguen vender más de 10. ¿Alguno de ustedes tiene lentes de realidad virtual? ¿Los usan? ¿Valen la pena? ¿O son esas típicas compras que después de un tiempo terminan en un cajón guardadas? Los leo acá abajo. Toca otra del equipo rojo pero ahora enfocada en su próxima familia, los Ryzen 8000. Un conocido filtrador en Twitter ha publicado una diapositiva proveniente de un evento privado de AMD donde se puede comprobar que los próximos Ryzen 7000 bajo Zen 4 tendrán una integrada Navi 3.0 y que los Ryzen 8000 contarán con núcleos Zen 5 y una integrada Navi 3.5 todo en el socket AM5. Si bien muchos de estos datos se estaban barajando en forma de rumores, con esta diapositiva se confirman oficialmente. Entrando en los datos de esta imagen, por un lado vemos que AM5 tendrá una larga vida útil, siendo mantenida por AMD por lo menos hasta 2026. Por otra parte, el equipo rojo estaría trabajando en un nuevo apu llamado Strix Point con 16 o 40 unidades de cómputo bajo RDNA 3.5. Esta diapositiva podría indicar que estos apus no saldrán solamente para notebooks, sino también para PCs de escritorio con un consumo mayor pero también con mayores frecuencias y un mejor rendimiento, quizá como una especie de Ryzen 7600G o 7640G. Según estos rumores también, para fin de año lo que podemos esperar es que la próxima generación de CPUs de AMD lleguen en 3 variantes, Zen 5, Zen 5C y Zen 5 con 3D BKG, todos basados en nodos de 3 y 4 nanómetros. Todo parece indicar mis loros que el momento de pasarse a la Next Gen de AMD será con la próxima generación, aprovechando la bajada de precio en los Motherboards X670 y en las memorias RAM DDR5. El que le acaba de dar un empujoncito a Direct Storage ha sido nada menos que Nvidia, dado que con los drivers lanzados esta semana, si tenemos un SSD podremos ver optimizados los tiempos de carga en los juegos. Con los controladores Nvidia 535.98 Game Ready, el tiempo de descompresión de la GPU se reduce en un 17% en juegos compatibles con Microsoft Direct Storage o Forspoken o Diablo 4. Para ver las mejoras el canal de YouTube Compusemple ha realizado un benchmark y por ejemplo con un SSD PC Express 5.0 Crucial T700 con los drivers 532.03 el tiempo conseguido era de 0.24 segundos mientras que con los 535.50 este valor se redujo hasta los 0.20 segundos. Yo sé que parece una gilada pero esto muestra que esta tecnología aprieta cada vez más las velocidades de los SSDs. Tocará ver si esta mejora es solo para los SSDs PC Express 5.0 o también llegará para los SSDs 4.0. De cualquier manera mientras no hayan más juegos en PC que aprovechen Direct Storage todo quedará en benchmarks y números muy bonitos. Los que están saltando en una pata son los de Blizzard porque parece que después de tantas cagadas al fin se les dio. Es que tras su estreno el 6 de junio con algunos días en acceso anticipado Diablo 4 se ha convertido en el juego que más rápidamente ha vendido Blizzard en toda su historia tanto en PC como en consolas. Según la californiana en los días que lleva disponible en acceso anticipado Diablo 4 se ha jugado más de 93 millones de horas. Dato totalmente incomprobable y que no le importa a nadie. En este sentido, para agradecer a los jugadores que siguen confiando en ellos, desde Blizzard han confirmado que lanzarán mucho contenido para el juego, además de dos expansiones que ya están en desarrollo y seguramente muchos ítems cosméticos, skins y giladas para que con una sonrisa estos mismos loros pasen por caja. Obviamente que no todo es color de rosas porque como pasó con Diablo 3 el debut de Diablo 4 no estuvo exento de problemas. El más común fue nuevamente la imposibilidad de conectarse a los servidores o las colas de los jugadores que se formaban al no poder entrar. Si bien en los días previos al lanzamiento el título no tuvo estos problemas, claramente que al abrirse las puertas de santuario para los millones de jugadores la cosa explotó y a muchísimos les tocó comerla, y mientras esperaban abrieron sus redes sociales y comenzaron a quejarse de que no podían loguearse y entrar. Por suerte, parece que Blizzard aprendió de sus errores y además de prepararse para la cantidad masiva de jugadores en el día 1, también ha lanzado varios parches solo en los primeros 4 días para arreglar todos los inconvenientes que imposibilitan ingresar a sus servidores. Y para serles sincero, nadie esperaría menos de un juego que cuesta de 70 a 100 dólares. ¿Ustedes chicos ya lo compraron? ¿Le están viciando? Déjenme sus comentarios acá abajo. Vamos con una muy curiosa que les conté en el saque de noticias. Esta semana se conoció que Microsoft una vez más encontró la manera de romperle los huevos a sus usuarios más fieles. Es que con la última actualización de Windows 11, los jugadores que tienen GPUs de AMD han comenzado a reportar problemas de incompatibilidad. Según publicaron varios usuarios en Reddit, la última actualización de Windows 11, además de todos los cambios, fixes y mejoras propias del update, incluye drivers y controladoras para las GPUs de AMD para la plataforma universal de Windows. El temita es que si bien estos drivers ayudan a garantizar la compatibilidad de las gráficas AMD en la PC, en este caso se trata de un paquete de controladores antiguos y desactualizados. Para peor, este update reemplaza automáticamente los controladores y el software AMD Adrenaline instalados por el usuario a tal punto que al tratar de ejecutar el software gráfico de AMD salta un error de compatibilidad y no permite correrlo. Todo esto por una sola actualización chota que se instaló sin preguntarnos. Hasta el momento la única manera de corregir este error es desinstalar los drivers de AMD y volver a instalarlos, cosa de que reemplacen incluso los de Windows 11. Pero si vamos al caso, mejor pospongan cualquier actualización de Windows y se evitan este y seguramente otros varios dolores de cabeza más. La noticia más importante de la semana ha sido el rumor de la posible llegada de las nuevas GeForce RTX 4000 Super. Desde China llegan rumores de que el equipo verde desde hace más de tres meses que está preparando la vuelta de su gama Super, con cuatro modelos mejorados tanto en memoria, frecuencias como en rendimiento bruto. Y obviamente también un precio mejorado, pero mejorado para Nvidia. Todo parece indicar que las GeForce RTX 5000 no llegarán en este 2023, sino que para 2024 tendremos un refresh de esta generación con los modelos Super. De menor a mayor arrancamos con la GeForce RTX 4060 Super, GPU que llegaría a unos 400 dólares, 100 más que la RTX 4060, pero que ofrecería 5120 CUDA Cores, una frecuencia turbo de 2.5, 12 GB de memoria, GDDR6X a 192 bits y un TDP de unos 200 Watts. La que de repente se vuelve una opción interesante es la RTX 4070 porque en su modelo Super contará con 8192 núcleos a 2.5 GHz, 16 GB GDDR6X a 21 Gbps y 256 bits pero con un consumo de unos 280 Watts. Esta placa rendiría un 5% más que la RTX 4070 Ti, costaría unos 700 dólares y podría salir a finales del año que viene. Y seguimos con una de las que mejor pinta tiene si no miramos esos dolorosos 1200 dólares. Habló de la RTX 4080 Super que llegaría con unos nada despreciables 20 GB de memoria GDDR6X a unos 320 bits, apretando el AD-102 para sacarle unos 13312 núcleos, pero todo con un consumo que crece hasta los 350 Watts. A nivel rendimiento podría comerse por un 20% a la RTX 4080 y reemplazaría a la tan mencionada GeForce RTX 4080 Ti llegando a principios del año que viene tras anunciarse a finales de 2023. La frutilla del postre y la rompe billeteras es obviamente la GeForce RTX 4090 Super, que llegaría con el AD-102 al completo con 18.432 shaders a 2.5 GHz, los mismos 24 GB GDDR6X pero un poco más rápidos y con un consumo que crece hasta los 450 Watts, casi 100 más que la RTX 4090 en gaming. Esta última GPU chicos todavía no tiene una fecha probable de lanzamiento y todo indica que se trataría de la RTX 4090 Ti que tanto mencionamos en su momento. Seguramente caiga con la RTX 4080 Super en la volteada siguiendo la estrategia de Nvidia con la presentación de sus dos GPUs más potentes a finales de 2022. ¿Ustedes qué creen chicos? ¿Será este el movimiento definitivo de Nvidia para aguantar el mercado hasta que lleguen las GeForce RTX 5000? ¿O por qué no un manotazo de ahogado del equipo verde para exprimir un poco más los chips y cobrar un poco más por las mismas GPUs? Los leo acá abajo. Como siempre no puede haber una morcilla sin una noticia negra y la de esta semana nos adelanta un aumento de precio para el año que viene en todo lo que lleve un chip de TCMC. Según reportan medios orientales, la principal fundición taiwanesa aumentará sus precios entre un 3 y un 6% para todos sus clientes sin excepción. Fue en una reunión de accionistas en la que el presidente de TCMC, Mark Liu, confirmó el dato y afirmó que la demanda sobrepasa su capacidad de producción actual por lo que están expandiéndose de forma muy agresiva para poder satisfacer a todos sus clientes y claramente que eso no es barato. Según DigiTimes, TCMC desde hace rato que le había planteado esta suba a sus clientes, teniendo en cuenta que el año pasado el precio subió entre un 6 y un 10%, pero dadas las condiciones actuales del mercado y la gran demanda de chips, poco margen de negociación tienen sus clientes. Del mismo modo, las fuentes indican que las empresas que aceptaron esta suba ya pudieron reservar una mayor capacidad de producción contra las que todavía están negociando. Claramente un Nvidia, un AMD y un Apple se comieron los mocos y aguantaron el tirón pero a costa de no perder su cuota de chips mensuales. El tiempo dirá cómo impactará esta suba para nosotros los usuarios chicos, dado que existen muchas diferencias entre todos los productos que llevan un chip TSMC, pero es fija que de frente o de costado, alguna nos vamos a comer. Bueno, tras una de cal toca una de arena. Como les conté en el saque de noticias mis loros, esta semana las que han bajado de precio en varios países del mundo han sido la AMD Radeon RX 6800 y RX 6800 XT, opciones que precio-rendimiento tienen mucho más sentido que la GeForce RTX 4060 Ti. China fue el primer país en tener esta rebaja y en un modelo fallopin que solo se vende allá se podía conseguir por unos 394 dólares, básicamente un descuento de un 47% respecto a su precio oficial de venta. Por otra parte en UEG el modelo con descuento fue el ASRock Phantom Gaming RX 6800 XT que puede comprarse por unos 450 dólares aprovechando un descuento de la misma tienda. También en Europa la que apareció a menos de 400 euros fue la MSI RX 6800 Gaming Z Trio, pero en este caso fue una cantidad limitada de GPUs y en pocas horas volaron de la tienda Alternate. Si tenemos en cuenta que la Radeon RX 6800 rinde de un 10 a un 20% más que la RTX 4060 Ti y encima tiene el doble de memoria vemos como es una GPU que vale la pena perseguir siempre y cuando puedan conseguirla a un precio que compita con los 400 dólares del modelo verde. En el caso de la RX 6800 XT acá el rendimiento sube de un 25 a un 35% pero hay que ponerse con un poco más de dinero. Así que chicos estén atentos porque seguramente en algunas semanas veamos que de forma sorpresiva alguno de tantos modelos de la RX 6800 baja de precio sorpresivamente y si no vieron esta morcilla cuando se enteran ya voló y se la comieron todas. Vamos a cerrar la morcilla mis loros con una bastante bastante picante. Esta semana se conoció que Microsoft deberá pagar unos 20 millones de dólares a la FTC por recolectar información de niños menores de edad. Parece que Google y Facebook no son las únicas que nos espían y esta nota lo reafirma. La FTC ha multado con unos 20 millones de dólares a Microsoft por recopilar ilegalmente información personal de menores que se registraron en sus consolas Xbox sin el consentimiento de sus padres. La empresa de Redmond ha violado la ley de protección de la privacidad de los niños en internet al recopilar y conservar dicha información sin notificarlo a sus padres. Además de esta multa Microsoft deberá realizar ajustes en su plataforma como por ejemplo requerir el consentimiento de los padres de todas aquellas cuentas creadas antes del 2021 si el titular de la cuenta sigue siendo menor de edad, además de establecer y mantener un sistema que permita eliminar toda la información recopilada de los niños en caso de no tener el consentimiento paterno. Y si bien en este caso le tocó a Microsoft chicos, realmente dudo que empresas como Sony, Nintendo o incluso Valve tengan alguna política especial a la hora de tratar con información privada de menores de edad. Arrancamos ahora si con la mejor sección de la morcilla de noticias, el sacro bonus track morcillero. La primera chicos tiene como actor principal a los Google Pixel Watch, relojes inteligentes que vienen tan pero tan berretas que se les abre la tapa y expone todo lo de adentro. Según reportan varios usuarios en Reddit, de un momento para otro a este smartwatch de más de 300 dólares se le desprende el panel trasero, quedando bien abierto como tu hermana los sábados a la madrugada. Todos los casos hablan de que este fenómeno se da al retirarlo del cargador inalámbrico magnético y sea inmediatamente o algunos minutos después la carcasa se sale sola. Lo peor de todo es que esta tapa no es que encaje a presión o girándose, sino que solo puede ser unida nuevamente con un pegamento especial y para eso hay que llevarla a un centro de reparación de Google. Si bien el buscador está al tanto de este fallo y lo repara sin cargo, el problema parece ser la mala calidad del pegamento que al calentarse debido al contacto con el cargador pierde sus propiedades adhesivas y se desprende como la novia joven cuando el viejo no tiene más plata. Así que chicos atentos si querían comprarse un Google Pixel Watch porque pueden terminar con la cola desprendida. Si antes era necesario para escracharte que se te filtre ese video hot que tenés con tu prima, bueno ahora ni eso. Porque puede ser que mañana nomás tu tío se entere de todas esas chanchadas que estás haciendo no por tu culpa sino por el deepfake. Ya se los conté con el caso del streamer que lloraba chicos pero ahora el tema se volvió más turbina. Según reporta el FBI, ciertos grupos de usuarios están usando inteligencia artificial para crear videos por neta falsos y así extorsionar a las personas con la colita sucia que saben que algunas se han mandado. De esta no zafa nadie mis loros porque los extorsionadores sacan todas tus imágenes de las redes sociales, las compilan mediante una inteligencia artificial y pum de repente te está batiendo el café con la tercer pierna el pelado del vecino. Y si no querés que ese video falso llegue al whatsapp del grupo de fútbol, a tu vieja y hasta de la tía abuela, toca ponerse. Si bien la extorsión y la publicación de contenido privado con fines extorsivos está penado en varios países, esta metodología todavía está bastante gris dado que técnicamente, si bien existe la extorsión, no hay robo de información privada sino que los datos que se usan para el deepfake son todos públicos. Pero bueno chicos no se pueden quejar, el primo Edu ya les avisó y si los van a agarrar con material comprometedor, mínimo sean ustedes los que se la están mandando y no una IA que les cumple la fantasía de jugar al teto con su prima. Vamos con una de lo más divertida y original. Hace una semana se lanzó oficialmente la nueva película de animación del Hombre Araña, Spider-Man a través del Spider-Verse, y entre toda la gente que la vio tenemos como siempre a un grupo en redes sociales que alega tener pruebas irrefutables sobre la sexualidad de Spider-Ghost o Spider-Wen, nombre bastante botón sobre su identidad. Parece que la última moda en Twitter es debatir sobre la sexualidad de personajes de fantasía y según estos opinadores seriales, Gwen Stacy sería transexual. En esta nueva película se conoce más sobre su historia y, spoiler, justo en el momento en el que ella le cuenta a su padre sobre su verdadera identidad, en su pelo tiene coloreada la bandera trans. Si bien el cabello de esta chica siempre es un espejo de sus emociones, resulta curioso que justo en esta escena el pelo es rosa, blanco y azul, y además de que en otra escena tiene una bandera bastante curiosa que pugna por proteger los derechos trans de los niños. Bastante turbina la Gwen. Para esta gente todo el conflicto sobre su identidad secreta es una alegoría sobre su lucha interna por aceptar su sexualidad trans. Así que chicos, están avisados, si en la próxima película vemos a Spider-Wen balanceándose sobre los edificios y los rascacielos de New York usando su tercer pierna, o por qué no, compitiendo contra Miles Morales a ver quién la tiene más gorda y negra. La cuarta del bonus track muestra los verdaderos colores de Valve y como ante el mínimo conflicto se lava las manos. Si recuerdan en la morcilla pasada les conté que el emulador Dolphin había sido retirado de Steam debido a una demanda de Nintendo. Bueno, según reportó el portal Diverge, el que le avisó de toda la movida a los japoneses fue la misma empresa del Gordon Newell. Si chicos, así como lo escuchan, Valve habría sido la razón principal por la cual Nintendo le impidió a Dolphin lanzarse en la tienda digital Steam. El equipo de Dolphin le entregó al portal Diverge copias de los emails que Nintendo le mandó a Valve y en ellos se puede leer clarito que le agradecen por haberles avisado sobre todo este asunto. Es más, según confirmó un vocero de Valve, ante la conocida tendencia de Nintendo a tomar acciones legales contra los emuladores, fue la misma empresa la que les avisó proactivamente de que Dolphin iba a lanzarse en su tienda. Esto significa que ante el temor de recibir una demanda de los pajoneses, no, de los japoneses perdón, Steam a lo Poncio Pilato se lavó las manos y lo mandó al frente. Es más, dado que Valve se reserva el derecho de eliminar software de su tienda, sea por disputas de derechos de autor u otros motivos, en este caso mataron dos pájaros de un tigro, por un lado se evitaron ser el blanco de una nueva demanda de Nintendo y por otra parte quedaron bien con todos los gamers al hacerle creer al público que había sido Nintendo la causante de que Dolphin no pueda lanzarse en Steam. Bastantes rastreros resultaron ser los de Valve, pero igualmente que les vas a decir, son una empresa y lo que buscan es ganar dinero y no gastarlo en abogados. Vamos a cerrar el bonus track mis loros con una desubicadísima proveniente de la misma empresa, dueña de Call of Duty y de Diablo el Inmoral. Esta semana chicos se conoció el caso de un escritor de World of Warcraft que fue despedido por dotar a un NPC del juego con algunas líneas de diálogo chistosas sobre la codicia corporativa. Eric Kovikton trabajó durante 9 años en Blizzard como escritor, guionista y diseñador en el conocido MMO World of Warcraft, hasta que hace un tiempo escribió unos chistes para el NPC Goblin llamado Loot Specialist. Entre los diálogos de este personaje estaban las líneas, otro trimestre record de ingresos, un nuevo yate para mi y hora de volver a la oficina. El temita es que una semana después de que la gerencia se diera cuenta de esto, al amigo Eric le llegó su telegrama de despido. Según el ahora ex empleado, los altos cargos de Blizzard habrían tomado esto como una burla y una ofensa contra ellos y se habrían vengado echándolo. Es más, este loro va más allá y expone la hipocresía de la empresa, dado que en un trailer sobre el Loot Specialist justamente se enfocan en estos chistes para darle más promoción, pero a la hora de la verdad la empresa despide a la persona detrás de los comentarios por una broma que fue mal interpretada. Lo peor de todo es que todo este caso sale a luz tras una entrevista al CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, donde defiende la cultura de la empresa y niega persecuciones al personal o a ciertos grupos de empleados. Así que chicos ya saben, si van a criticar a sus jefes asegúrense que no se enteren o no van a poder criticarlos por mucho tiempo. Bueno loros estas fueron las noticias más importantes desde el sábado 3 hasta hoy viernes 9 de junio. Muchas gracias a todos por estar del otro lado los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.